Fue por los rodondos, pero no por responsabilidad de ellos. Pero me acuerdo que había un cine que estaba en Constitución, que se llamaba Dock Suit, que después, en vez de convertirse en iglesia, lo compró un rockero y se llamaba Satisfaction. En ese recital fue la primera vez que vino una hinchada. A una chica le quemaron un cigarrillo en una teta. Y a un tipo arriba le cortaron la cara, era un hincha... Bueno, después al que le cortó la cara lo mataron. Fue la primera vez que se futbolizó. No sé cuál fue la primera canción, debe ser una topada. Pero digamos, los rodondos de la Cota trajeron el fútbol al rock y fue una mierda. Terminó, o sea, quedó con lo peor, ¿no? Sí, me parece lo peor. Porque después salió todo ese tema del rock chabón, que tampoco tiene que ver con las letras de los rodondos. No, insisto, no somos responsables de la onda, ni el indio. Sin embargo, la gente es así. Le gusta la violencia, le gusta drogarse y pegar. Yo me acuerdo, ¿sabés cómo se pegaban? Me asusté. Yo antes era un amigo de la policía, nada más. No era gente. Pero hay un momento determinado que tenés que alejarte de eso. Ya no hay víctimas inocentes. Claro. Otro recital que me acordé es el de Ferro. Sí. ¿Te acordás que era, creo que era The Cure? Sí, sí, sí. Era un tipo que para robar las zapatillas, la cuchilla. O sea, ¿viste el espectáculo del terror? Sí. Yo he visto el espectáculo del terror en esa mezcla de fútbol. El rock, que nunca fue bueno, ¿eh? Nunca fue bueno. O sea, que hasta ahora no ha dado ningún producto horror. No. No. Se futbolizó la música. Y la música también, de golpe pasó a ser más importante que cantaba la hinchada, que que canta el cantante. Sí. Bueno, con el rock, el rock ya se ha demolido, digamos. Las bandas ahora lo que cantan es una especie de complicidad con el público, para que sean felices y dichosos, pero nunca vas a tener un compositor que hable del dolor. ¿Sabés por qué? Porque se han engatizado allá en el VIP, viven en el VIP y no saben lo que pasa en la calle. La calle es tremenda. En la calle hay dolor, lo que hay en la calle es dolor y pobreza y niños que hacen sexo oral y mujeres que se venden y pobreza y borrachos. Ese es el mundo. O sea, siempre fue así. Claro. Pero si nada cambió. De hecho, Dicépolo y varios ya, el autor de Acuaforte, ¿te acuerdas que decíamos? Acá está. Ah, bueno. Lo que había pedido, mira, era una para hoy y otra para mañana. Así pidieron para que... Son de regalos. Vamos a escuchar un tema musical y ya seguimos charlando con Enrique Sim aquí en Mundo Redondo. Y está con nosotros esta noche Enrique Sim, un honor para la gente de Mundo Redondo, para aquellos que hemos seguido durante mucho tiempo sus textos y seguido también su pensamiento y su historia. Y su historia, las cosas en Chile y todas las historias, las biografías no autorizadas, ¿no? En la mesa está Nacazaniga, Isaac Sebi, quien les habla, Café Azar, nuestro amigo José Luis de Avellaneda Benítez en Rosario. Y mañana se va a ver a Rosario Central, así que por si no... ¿Qué jodido está Rosario? Está feo. Está feo. No lo veo subir. Está feo, ¿no? Yo me mudé a Rosario. Justo me mudé cuando Albois le ganó allá. Lo que era, la ciudad fue descontrol. Entre la tristeza y la alegría. Estaba seguro que volvían rápido, no vuelvan rápido. No es tan fácil, claro. No, no, es muy difícil. Ese fútbol está ahí más, es de ese lago, está más ahí capaz. Es que es el fútbol más duro, el del ascenso, ¿no? El de la A. Enrique, volviendo a la música, al rock y demás, esta noche vos vas a estar en un encuentro donde también hay otras vertientes musicales que en otros momentos en el rock no hubieran entrado. O sea, digo, el reggaetón, el hip hop, incluso hasta la cumbre. El aparecido, claro, en el racán, digamos, ¿no? Va a estar en Bolivia, va a estar este... El reggaetón y el hip hop no es algo que me fascine. La cumbia es otra cosa. La cumbia es algo más complicado. La cumbia actual. Sí. Porque yo cuando era muy joven teníamos a los guabancó. El cuarteto imperial. Era una cumbia, ¿cómo decían? No digo más inteligente, pero más cariñosa, ¿verdad? Pero lo que pasa es que lo que me pasa, especialmente con el hip hop, que me parece que es muy decidor. Y lo que me parece que es un poema, es como un mundo perfecto de... Un día perfecto de Lurie. O... No hay que decir. Y es muy decidor. ¿Qué es lo que le pasa a todas las... ¿Por qué después de Los Redondos se cayó tanto el mundo? Y porque la renga, Bersuit y los piojos empezaron a decir. Pero empezaron a decir lo obvio. O sea, es tan fácil decir, bueno, menem, el mundo... Pero las canciones verdaderas, los poemas verdaderos son muy tristes y dolorosos. El mundo es doloroso. Engañar a la gente, tratar de llevarlas a unas fiestas. Por eso entiendo la aparición de la cumbia villera. Porque me parece que representa más lo que está pasando en el dolor del mundo. Representa más que el rock. No hay una banda, ¿excepto la de... Por ahí la de... ¿Cómo se llama? Piteanol. ¿Intoxicado? ¿Intoxicado? Sí, por ahí intoxicado. Yo me acuerdo que cuando conocí a Bersuit, le dije, mira, a cantante pelado, vos sos una sombra del indio. Comparado con el indio, sos un pelotudo. Y ahora Bersuit, comparado con el pibe de Piting, me parece terrible también. O sea, ahí ha decaído la inteligencia. ¿Esto se debe a un proceso así social que vos ves que avanza hacia un solo lado? ¿O siempre se encuentran alternativas y salidas? Digo, pensamos en el tema del consumo de sustancias, el consumo de drogas, pensado en el 60, como ampliación de conciencia, búsqueda interior y demás. Y ahora, como una cosa más mercantilizada. La droga siempre gestió, y está bien que exista. O sea, vos pensás, por ejemplo, en un pibe de la vida. Van los periodistas, dice que toma Paco. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué le vas a dar a cambio? ¿Lo vas a hacer ingeniero? No tenés nada para dar. Un pibe que aspira a Fox y Paul, mienten. Yo he estado en villas, muchas villas. Y es más, para compartir con ellos, he aspirado. Y sé que no tienen salida. Que es mentira cualquier cosa que les diga. Por ejemplo, le sacan el Paco. ¿Y qué les dan? Decime, ¿qué les dan? Yo creo que hay un asesinato público que es institucional. En una sociedad, como dijo Eric Fromm, el único enemigo del amor es la búsqueda de seguridad. Y una sociedad como la nuestra, que pide seguridad, es una sociedad asesina. Los chicos ya están mal. Que en realidad es la seguridad de los sectores más acomodables. Ya nacen. Los blanquitos, que somos nosotros, que quiero decir. ¿Viste? Decía, la universidad es la tumba del sabid y la cuna del poder. Lo único que salen de ahí son los médicos, los otros blanquitos, el uniforme, los profesores. Y todos hablan de la moral, como si les importaba a las personas. Les importan un poco. Viven entre ellos. Lo que hay en el mundo es un gran dolor, un gran silencio, una gran soledad. A mí los triunfos deportivos argentinos no me gustan porque engañan a la gente. O sea, les crea una falsa felicidad. Ah, pero no se podría pensar lo mismo que estás diciendo del Paco con los triunfos deportivos. Digo, si no tienen nada, por lo menos tienen el fútbol. El Paco te voy a decir la diferencia que tiene con el pico. Es lo mismo. El pico, lo que pasa es que dejaron de picarse por el SIDA. Pero el Paco es como el pico. O sea, te da un viaje de adrenalina, ellos lo llaman un susto. Es un susto. Te asusta mucho. Lo problema es estar con ellos. La única manera de ir a una villa, no como periodista, es estar con ellos. ¿Por qué les gusta el susto? Y porque no tienen una vida posible. Vos, por ejemplo, vas a soldarte. No pides soldarte y jamás sale de soldarte. Cuando sale, sale a matar a alguien o a robar. ¿Qué posibilidades tiene? Están a la villa de los paraguayos, están los bolivianos. Y vos pensás que hay cuatro maneras de sobrevivir. Trabajar, mendigar, robar o prostituirse. Y bueno, antes los hombres que dejaron de trabajar mandaban a su mujer a lavar la ropa y los pendejos se cansaban. Salen a hacer algo que no saben hacer, que es robar. No saben hacerlo y te matan. Y hacen cagada por desconocimiento de la profesión. ¿Quién es el asesino? El asesino es la institución. La institución y la constitución de una sociedad como la nuestra. Calente, bueno, calente de amor, calente de solidaridad. ¿Ahora vos ves una salida a esto? No. No hay, no. Los mendigos te dicen, la verdad, les dan plata a los pobres. Pasan un blanco y miran para otro lado. Por eso se merecen que les peguen un tiro por una zapatilla. Se lo están buscando. Porque no les importa. Están tratando, no sé, hemos constituido una sociedad sin generosidad. Es tremendo. Yo no sé si tenemos retroceso ya. Totalmente egoísta. Y pensá, bueno, el hombre midimensional, decía yo, justamente. Ahora te demora el arte de Amar, ¿no? De Fromm. Bueno, es un hombre que me interesa mucho, pero sí. Hay una frase extraordinaria. No, perdón, Marquius. Me equivoqué. ¿Qué? Marquius era. Ah, de Marquius. Marquius. El hombre midimensional. El hombre, sí. Bueno, el Marquius habló de un hombre preocupado. El hombre, es así. El hombre. Pero, ¿de quién habló? Siempre habló del burgués. Claro. Siempre habló del burgués. Los problemas del burgués. El rockero estableció una, yo creo que generó una falsa expectativa. Porque me acuerdo de un recital de Bersibia de la Vá, que salió, hola, estamos todos en familia. Y yo te grité, loco, ¿tu mamá te cobra? Porque te iba a comer un boludo. Porque son las grandes, son un plato, es nada más. Les importan muy poco las personas que van a los recitales. Siempre acompáñenme once a ver las mujeres que lleguen de Tucumán y que están ahí, que las visten blandas, que toman alcohol y dicen, las van a reviolar y van a ser prostitutes. A nadie le importa. A nadie le importa. Es así, a nadie que sea blanco. Claro. Bueno, Enrique, haciendo un panorama general de las bandas nuevas de rock argentino que vos estás conociendo. No, te voy a decir el secreto. Me decía Néstor Perlonger, que era un filósofo. Sí, sí, sí. Me decía, piensan los alemanes, escriben los yanquis y hacen rock los ingleses. O sea, yo escucho rock en inglés. Es más, le preguntaba para el rock en inglés, ¿hay alguna banda argentina que pueda entrar en los 50 primeros puestos en el mismo broma? Oye, cuídate. Portis, Jeter, Maciel Attack. Sí, sí, todo eso, claro. A mí me gusta la música alucinada. A mí me gusta la canción. La canción me parece chifón con cajón. No, el idioma casquero. El ADN de rock es cajón. Si no es una banda, si no escuchas a... ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo que fui a ver un recital de... ¿Cómo se llamaba este? ¿Bride and Nen o no? El de... ¿Island? ¿Cómo se llamaba? El de... Sí, este... ¿Cómo es? ¿Island? ¿De King Crimson? ¿De King Crimson? No, no, o vi a... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Robert Reed. ¿Eh? O a Peter Hamill. Peter Hamill, claro. Sí, maravilloso. O Lou Reed. Claro. Son las letras. Aparte, de Donald Cohen, que me aburre, tiene las letras, o Tom Weiss. Ya, nada de Lou Reed. Lou Reed creo que es el único cantor de la calle que quedó. Es el único que te habla de la calle. Como decía Petit Nato, los rockeros argentinos, como no salen, den el diario, escriben las noticias en el diario. Es lo primero que escriben. Y son argentinos. Son argentinos. ¿Vos viniste, Enrique, acá? Pues, ¿sabes? Está en el marco de este encuentro de revistas independientes, esto, y vos estás, siempre trabajaste en ese sentido. ¿Cómo ves a ese sector de las revistas independientes? No hay. No hay. Mirá, en la época en que yo saqué la revista había, en un tíojo, encontraba 50 revistas. Esa revista estudiantil, revistas más tecinas, revistas atrosquistas. Y ahora, ¿de qué podés hablar? De Barcelona, que es una revista. Las revistas de humor son una desgracia. Lo demostraron en Chile, lo demostró humor. El humor es una mentira. El humor es un consentimiento de lo que está sucediendo. Como dijo Freud, en el chiste equivoco uno se ríe de lo que en realidad habría que llorar. Así que no hay revistas. Yo no encuentro nada para ver. Y además, no hay proyectos alternativos que no sean de cultura. Una revista debe romper el formato de la revista. Debo volver a hablar con la gente. Yo cuando empecé a hacer dos y peces, mi teoría era esta. Si voy a un leprosario, hablo con los leprosos y no con los médicos. Si voy a ver drogadictos, hablo con los drogones y no con los expertos. Si tengo que hablar con un violador, hablo con el violador o la víctima, pero no. No hay que hablar de los discursos. Cada vez se habla más de los discursos y no se habla de lo que la gente habla. Y lo que la gente habla es otra cosa. Es otra historia. Un exceso de significación. Y eso, claro, un exceso de significación. Que hubiera que saber. Enrique, y toda la aparición de la internet, los blogs. No, eso ni habla. Me acuerdo que Master McLuhan anunció que el artista del futuro tendría que luchar contra el hombre eléctrico. Yo voy a escuchar una guitarra cuando se enchufa. Voy a escuchar la guitarra de radio. Esa es una guitarra. No es una guitarra enchufada. La electricidad nos ha traído a una miseria al mundo. Internet es una burla. La comunicación es un enemigo de la comunión. En la comunión hay cuerpo. Hay sal, hay mirada, hay cachetazo. En cambio, en la comunicación no hay nada. Estás comunicado. ¿Qué es estar comunicado? Que recibís información, que te dicen esto en Google. El mundo sin sexo, sin pasión, sin piñas. No es nada. Por eso te digo que la última aristocracia que le quedó al mundo es la de las barras bravas. La última aristocracia. Está bien. Los que todavía pelean por títulos de nobleza. O por lo menos peleaban. Hasta un tiempo atrás. ¿Y te puede decir eso? De que la herencia de las fratrias antiguas la tienen los hinchas. Por ejemplo, me contaba una hincha de Boca que su hijo se iba a casar. Digo, no te casás porque te juega a Boca. ¿Sabes lo raro que es esa manera de vivir? No es que yo no soy así para nada. Aparte, el fútbol cae desde que apareció la televisión me aburre. A mí el fútbol me aburre. El partido de River y Boca no lo pueden terminar. Porque la cámara ha hecho un recorte en donde ya no hay la jugada. Si no vas a la cancha, no existe el partido. ¿Qué me estás contando? El comentarista que encima exagera. Todo eso en la mente. Ya el fútbol no es interesante. Por eso los partidos que fui a ver allá en Rosario fueron los de, ¿cómo se llama ese equipo de mierda? Que se iba al descenso. No Rosario Central. ¿Iñuel? ¿Iñuel? No, otro. ¿Otro que juega en el... No me acuerdo. Y yo a ver eso a ver qué era. Era una mierda. Pero bueno. ¿Eh? ¿Talleres? ¿Talleres? No, no, no. El de Córdoba. El de Córdoba. El de Renato Cesarín y alguno de esos, no. No, no, no. Ahora en el sábado hay un clásico que es Rosario Central con uno de Rosario que es clásico, que está de la B. No va a subir Rosario. Está horrible. Está feo. Creo que es Central Córdoba. Central Córdoba. Sí, Central Córdoba. Son cordobeses que son rosarinos. Yo recuerdo la época en que vivía en Buenos Aires y yo iba a ver este platense Banfield que peleaba en el descenso. ¿Te acuerdas los partidos del descenso? Eso era partido expansivo del descenso. Yo extraño tres equipos en primera. Platense, porque yo lo agarré, y Platense era extraordinario en lo que jugaba. Chacarita, que después... Y Atlanta. Atlanta, claro. Atlanta era fundamental. Era extraordinario como jugaba Atlanta. Y bueno, yo les daño que de viejo que soy. Claro, ha cambiado tanto ahora que vos mirás la tabla de la B y casi todos estuvieron en primera. Claro. No hablas de Inme, que fue campeón, o... Estudiante de Buenos Aires. Yo soy de ahí de San Jardín de Palomar. Y ahí cercano. Y Paco Luqui, vamos a seguir estudiando en Buenos Aires. Y tú no sé, es casi la amarga de la boca. Yo vivo en Derky. Tuve el equipo que se llama Fenix, que está último. El campeonato que él mencionaba, que ganó Quilmes, fue gracias a que estudiantes le ganaron la fiesta a Boca. Y en Derky estaba en un camión, dijiste que estaba en un camión. Yo vivo en un camión de chico, que lo montaron ahí, que es un calor terrible. Digamos, en la parte de la tela del camión, estaba en mi cama, después estaba en el baño, tengo una química, y bueno, parece una porquería, diré. Es lindo el campo, o sea, es hermoso, porque hay 10 perros, 12 gatos, un caballo, un toro. Un toro es un toro que tengo pánica, no sé qué. Enrique, ¿estás escribiendo en algún lado ahora? No, ahora ya no. Estoy escribiendo dos libros que me pidieron. Me quedé sin laburo, desde que me echaron de... Bueno, desde que me echaron a todo, de crítica. Que a mí me gusta mucho trabajar en el diario. ¿Y los dos libros, o qué estás tratando ahí? Uno se llama La oscuridad del refugio, que hablo de todas las pensiones tremendas en las que viví, que empecé viviendo atrás de Cromañón, después de que pasó el desastre. Y cuento la vida de esa gente que vive... Yo te voy a contar un secreto de las pensiones. Está la televisión prendida toda la noche. En todos los cuartos. En todos los cuartos, ¿eh? Nunca la pagan. Tanta la soledad que hay una pensión, que si no tenés una televisión... Por eso todas tienen cable, ¿estés? Son miserables, vale 500 pesos en la tumba, pero tienen cable. Y el mundo se transformaba en eso. Mira, la fogata del mono viejo, pero tenía miles y se encerraban en la cueva de barro. Ahora la misma fogata, solo con una fogata católica. Claro. Es la misma cueva. El mismo terror, el mismo abandono. Además, por ejemplo, Roma al leche de la heladera. Tiene una pena vivir ahí. Las pensiones. Las pensiones, sí. Las pensiones en Buenos Aires son de terror. ¿Y el segundo libro, el otro libro? El otro es una recombinación de cerdos y peces que me van a publicar. Es una especie de historia. ¿Pero vos sabés lo que valen las cerdos y peces en el mercado libre? Sí, claro, se me quiero matar. A ti le dije a un librote, me voy a matar. Me voy a soltar, me lo parió. Está vendiendo a 300, man. No hay más, lo venden más caro todavía. Sí, sí, sí. Y yo encima que me, o sea, no, que me perdí la cara. Lo que me dejó, yo creo que tengo una, digo, porque me quedó una que todavía tengo ahí que es esa de, la de Maradona y la de, el cuento sufre ese que me quedó el tipo que persiste, el tipo persiste en el error. Pobre ventaja, no sé, pero no sé. Bueno, yo me lo busqué. No hice los deberes bien. ¿Y esto qué te produce así internamente? A ver, el antientismo produjo resentimiento, cosa que me, que te envenena. O sea, peleé mucho contra eso. Sobre todo por mis amigos ricos. El dicho de que me, haber tocado con los redondos, haber estado un año con los Bersuí, con los caballeros de la quema, con los piojos, con los piojos que tengo que conocés. Hay un momento que me quedé, bueno, o sea, pero había un tiempo que te sentí inserable. Porque yo cuando actuaba con ellos lo hacía por placer. Pero decís, ¿por qué no me recompensaron? Pensé tantas veces en matarlos. ¿Qué te imaginas? Sí, sí, sí. ¿Y después del resentimiento? No, después llegué a un acostumbramiento de que aceptar de quién soy yo, digamos. Yo vengo de abajo, fui delincuente, o sea, no fui nunca a la escuela. No me enduqué en la forma de ser un ser civilizado. Siempre fui un rebelde. Imaginate que me peleé yo con los redondos, en vez de perder la mitad de los rectores. Eso fue con el caso Guatebulacho, ¿no? Fue el caso de Guatebulacho. Hoy, no sé qué hubiera hecho. Pero en ese momento era fundamental hacerlo. O sea, me produjo mucho sufrimiento en mi pelea con el niño solar. Mucho sufrimiento. O sea, una crisis casi psicótica. Porque yo lo quería mucho. En la cárcel, en la cárcel dicen, no te peleés con un amigo públicamente, delante de los más presos, porque después es la muerte. Y pasa eso, yo me peleé con él públicamente, en vez de peleando en privado. Claro, directamente decírselo las cosas. En un lugar. Bueno, vamos con un último tema. Les pedimos, Enrique, que se tiene que ir. Y muchas gracias. Un placer que hayan venido. Nosotros seguimos en Mundo Peor.